¡Joder! 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 ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Ahí! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Y una mierda! ¡Es verdad! ¿Por qué te iba a mentir? ¡Hazle caso, joder! ¡Si es un jumete! ¡Y sus padres son ricos! ¡Nos darán más por él que por todos los demás juntos! ¿Por qué siempre soy yo el que escogen para hacer las cosas malas? ¡Esto es una puta mierda! ¡Yo soy cojado! ¡Mírame! ¡Esta no es la vida de pirata que yo quería! ¡Agáchate! ¡Mierda, perros! ¡Para! ¡Cállate! ¿Qué pasa a ese perro? ¡Silencio! ¡Gualdito! 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 ¡Dios! ¡Si vas a darme ese tipo de comida, tienes que esperar lo que va a venir de vuelta! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue bueno! ¡Sí, eso también! ¡Coge nuestras cosas y el mapa! ¡Sí, también ese teléfono! ¡Informando! ¡Eh! ¡Respondré! ¡Avanza! ¡Joder! ¡Espera! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Hay que apartarlo de nuestro camino! ¡Lanza una piedra por allá! ¡Vale! ¡Quieto! ¿Pero qué? ¡Vale! ¡Ha funcionado! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Ahora voy! ¡Mierda, tío! ¡No! ¿Quién es? ¡Marco! ¡Mierda, gran tío! ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 Gracias.